El amor de la vida El amor de la vida No me digo Si hay que volver Yo volví a recostar De mi pecho No te amo El amor de ti Desde entonces En solas o más A tu amigo Y un arte a vivir Porque me vas Con el niño y cabrón Que la voz no me Oye la distancia de él No te amo 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!